Estáis viendo Misterios de un minuto, donde intentamos meter 22 minutos de Scooby-Doo en 60 segundos. ¿Vamos allá? El famoso artista Randy Warsaw organiza una exposición-guión-concierto cuando de repente su obra cobra vida y se pone en plan rey Midas, convirtiendo al cantante de la banda en una estatua de oro. ¡Se supone que no debe hacer eso! Contrata a la pandilla para investigar y se dirige a su estudio donde inexplicablemente les cambia el look a todos. ¿Y qué pasa conmigo, señor Warsaw? Menos a Daphne, que le aburre, así que se lo dice. Déjame en paz. Pero de repente la obra vuelve a cobrar vida y se cobra a su segunda víctima, convirtiéndola en oro. Daphne sospecha que este presentador de los años 70 está involucrado, así que le sigue. Pero resulta que solo tiene un mal día, que se vuelve aún peor. Ya en su cuartel general, la pandilla empieza a atar cabos y ven que las estatuas se parecen a un famoso cuadro de una banda de polka. Shaggy desvela que es un fan de la polka y Fred tiene un pez en la cabeza. Descubren que falta una persona para completar el cuadro, así que Warsaw decide sacrificarse a sí mismo, ya sabes, por el arte. Esta va a ser mi mayor obra maestra. Pero la pandilla diseña un plan para frustrar a la máquina con una de las elaboradas trampas de Fred. Y resulta que el villano es Batch Fairbanks, el bajo de la banda, cuyo sueño de polka fue aniquilado por Warsaw. Así que urdió un plan para convertir a personas vivas en arte y destruir a su enemigo Warsaw por el camino. Y me habría salido con la mía de no ser por esta panda de entrometidos antipolkas. Gracias a la pandilla Misterio, ya hay un músico de polka menos en la calle. Eso es todo por ahora. No os perdáis el próximo episodio de Misterios de un Minuto.